En el marco de los 35 años de aniversario de la Universidad de San Pedro Sula, la institución ha ratificado alianzas externas a la vez que realiza importantes cambios a lo interno que fortalecen su posición en la sociedad hondureña. La universidad desde hace varios años se ha venido insertando en la agenda de país, tratando de dar soluciones a los verdaderos problemas de Honduras, apoyando la democracia con foros presidenciales, encuestas a boca de urna. Próximamente tendremos aquí un marketing, un seminario de marketing político donde tendremos reconocidos mercadólogos políticos del mundo. Próximamente aquí en la Universidad de San Pedro Sula y también personalidades como las que se mencionaron en el evento, como ser el expresidente Toledo y otros grandes pensadores del mundo. El cambio no solamente es estético, sino que es estratégico. Con esto la Universidad de San Pedro Sula también hace una reestructuración de algunos procedimientos. Creo que desde la perspectiva de la comunidad educativa, lo que se busca con el cambio de imagen es simplemente reafirmar lo que hemos venido haciendo por 35 años, que seguimos innovando y que seguimos a la vanguardia en los cambios y en las exigencias de la sociedad y el mercado. Además, la universidad plantea una oportunidad para estudiantes de alto nivel académico y de escasos recursos, con programas de apoyo a la formación, apegándose al eslogan que ha caracterizado a esta institución, sapidus veritatis honore. No puede cambiar, porque esa es nuestra filosofía y de ella es que parten todos estos cambios precisamente que nosotros estamos realizando el día de hoy. La nueva Universidad de San Pedro Sula le dice presente a tu futuro. Horarios más flexibles, más tecnología, más conveniente, más cerca de ti. USAB, Universidad de San Pedro Sula. Carlos Mendoza, Noticiero Campus Televisión.